personas acá pues a la espera, la expectativa de a qué hora va a empezar este encuentro histórico entre Colombia y Argentina. Me voy a permitir darles algunos datos preliminares que nos facilitan desde la Secretaría de Gobierno sobre los aforos en los distintos puntos habilitados por la Alcaldía. En el Parque Simón Bolívar hasta el momento se tiene un aforo superior a las 22 mil personas. Aquí en el Parque de la 93 estamos hablando de cerca de 15 mil asistentes, mientras que en Timisa la cifra también sube un poco más a 16 mil y en el Movistar 6 mil personas. En este momento le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que intente mostrarnos las personas que pues de manera incorrecta se han subido a algunos de los árboles que están aquí en la zona arriesgando su vida. Esto es parte también de la molestia y la impaciencia de los ciudadanos que desde muy temprano, incluso antes de las cuatro de la tarde, que era la hora determinada para abrir las puertas a este lugar estipulado. Pues llegaron muy juiciosos, estaba todo relativamente tranquilo y organizado, muy a pesar de las más de 15 mil personas, como les contaba hace un momento, que llegaron hasta aquí, hasta el Parque de la 93 para disfrutar del partido que poco a poco se ha ido prorrogando. Con estas imágenes los dejo, las autoridades pues han intentado controlar la situación, sin embargo las personas no han acatado, no han acatado, no han acatado el llamado a mantener el juicio, al buen comportamiento, pero continúen con más en la City Noticias. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.